Muy bien, muchas gracias. Seguimos aquí en la zona de Delito de Tres Fronteras, considerada la tercera zona mundial, donde circulan muchísimas personas y sobre todo estamos a tan solo 17, 18 kilómetros de Cataratas del Iguazú. Y para conocer el mayor atractivo que tiene la ciudad de Puerto Iguazú, está con nosotros Cristian Pignotti, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Ana María? Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, ¿con qué se encuentra la persona que todavía no conoce Parques Nacionales Iguazú, además de las Cataratas? Bueno, en realidad el Parque Nacional intenta proteger una muestra de una selva, la selva altoparanáense, la selva del Alto Paraná, muy frágil, muy particular, que aquel que viene por tierra siente el impacto cuando uno ingresa a la provincia de Misiones, es el impacto del verde y el rojo de nuestra tierra. En realidad esa es la función, proteger ese ambiente, proteger toda la fauna que la habita, toda esa fuerza de la selva. Y bueno, en estos días de marketing digamos que el gancho está en las cataratas, el hecho de que sea algo tan festivo y que genera tanta energía en la gente que viene al parque, bueno, tratamos de lograr mediante esto un poquito de concientización de la gente que viene al parque. Bueno, con relación a disfrutar las cataratas, de poder sentirlas, ¿qué tipos de actividades se pueden realizar? Adentro del parque, quien nos visite va a encontrar diferentes circuitos tradicionales para llegar a balconear en las cataratas lo que es Garganta del Diablo y los senderos superior e inferior. Y de nuestra parte, bueno, brindamos la posibilidad de estar mano a mano con las cataratas. Nosotros tenemos la posibilidad, mediante unas embarcaciones muy potentes, muy seguras, tener esa sensación que antes la gente quería lograr de estar cerca de los saltos. Ahora, bueno, podemos llegar desde hace unos años. Nosotros llevamos a los visitantes del mundo entero a proximidad de las cataratas, tanto del lado argentino como las que están en el cañadón de la Garganta del Diablo. La verdad que es un paseo que tiene muy buena respuesta en general de todo el mundo que nos visita. Bueno, entonces, la invitación para todos aquellos que aún no conozcan cataratas. Bueno, los esperamos. Como verán, el clima nos acompaña el año entero, así que cuando gustaran venir, nuestros servicios están esperándolos para que se den un buen chapuzón bajo las cataratas del Iguazú. Bueno, muchas gracias, Cristian. Nosotros desde aquí les agradecemos por su compañía. La invitación es que sigan con Tomate la Tarde. Nosotros vamos a seguir recorriendo la provincia de Misiones esta zona. Cataratas del Iguazú este año estuvo recibiendo al turista un millón. Y es nada más ni nada menos que un dato no menor. Así que le mandamos un abrazo muy grande y será hasta mañana. Mañana nos reencontramos, Ana María, preciosa las cataratas y tan linda esa tierra colorada que nos da Misiones. Ya volvemos mañana con más Misiones. Gracias.